Pues vamos a conectarnos el Nebulous Que por cierto está padre Este juego lo pueden descargar, es gratis El Nebulous Es el Nebulous Se pone en el 1 Y le pone en el 1 Yo me llamo Ossi Todo eso, sí Yo sé que ustedes van a decir que es algo No tan grande, eso bueno Como lo vieron hace rato Pues solo les explicaré cosas Rápidas Que este es un juego Divertido Descargar, se pueden conectar por bluetooth Y por eso Y pueden jugar Divertidos juegos aquí Y varias cosas Ya saben como Y ahorita van a ver Ay, no es por wifi O por algo así No mames No mames No mames Bueno, eso se está poniendo difícil Yo voy a comer todo esto Para que yo pueda Mis Android Bueno, ya me está saliendo mal Me está haciendo todo Y estoy Solo tengo 6 El otro si no lo entendieron En la parte derecha Lo entenderán Ahí se muestran todos los marcadores Y no sé que me pasa No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía, me molesta porque, no me mande, me molesta, lo tenía, 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 No, no. Oh, mommy. Oh, my God. 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 Oh, my God.